Montero que va, aquí le quitaron la pelota, pero Pedro la recupera y la juega rápido para Frickson, el toque de balón al fondo para Chilier bomba central del campo de juego, se mete territorio uruguayo la va cambiando para Miller, ahora aparece en el partido va Miller, 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 Miller el 23, suelta para Novoa la pelota le va pidiendo Walter por la izquierda, se acerca Felipe bastante buena la marca, balón para Paredes, va a estar el gol Paredes atrás, entra Felipe, gol, 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 gol Ecuadoriano, Felipe, 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 que linda jugada el pase por la derecha, el callejón para Paredes, entró Toro, la puso al medio el pase vino, llegó Felipe, la toca de derecha, la clava al fondo el fondo del arco norte, el olímpico, llega el primero, llega el primero para Ecuador 22 minutos, 34 segundos en la etapa primera el pase al vacío perfecto, para la entrada de Juan Carlos Paredes le hace asco Cáceres, no sale Golín y viene el centro atrás, centro de la muerte que se pone adentro, primer gol del partido estamos ganando cuando Ecuador no aparecía en la cancha así es el punto señoras y señores gol de Felipe Eduardo Baselero desde el séptimo gol de esta etapa de este partido Felipe Caicedo marca su tercer gol perfecto a ver tiro libre que corresponde al cuadro uruguayo señores siempre las pelotas quietas son peligrosas para los uruguayos se cobra el tiro, centro, arriba, aquí la otro gol la pelota adentro gol de Uruguay Dios santo hay gol de Uruguay, gol de Uruguay para mí le tocó el zaguero o fue Cavani el hombre que se la llevó la pelota la ganó por alto y Cavani marca el empate ha marcado el empate para el equipo de Uruguay error defensivo lo estaba anticipando señores de que siempre es un peligro la pelota quieta con Uruguay ¿en qué tiempo el gol de Uruguay? 3 minutos 40 segundos hemos repetido 100.000 veces que no hay que regalar los corners no hay que regalar los tiros libres estos tiros libres oblicuos ellos tienen cabeceadores ellos pueden en un minuto solucionar un partido es Cavani el que ha cabeceado toca suave el arquero queda jugado y nos han empatado al partido señoras y señores gana no gana empatamos el partido oiga Arturo ¿cómo gana ahí Cavani la pelota? pero nosotros ya conocemos eso y ese tipo de faltas hay que evitarlas ese tipo de tiros libres y corners que hemos dado bastante el día de hoy hay que evitarlas porque Uruguay es ese fuerte en esto en la segunda jugada y en las pelotas paradas Uruguay es especialista y así nos marcan Cavani le gana en ese centro de las espaldas a Novoa y de cabeza se queda a medio camino Alexander Domínguez y pone la del empate a ver si el gol nos hace reaccionar porque pos gol después del primer gol ecuatoriano realmente no se encontró el juego del equipo que pretende Gustavo Quintero la marcaba al medio la marcaba al medio Arevalo la canó para el equipo de Uruguay la dejan para Cavani rompía en la mitad de la cancha de Bolaños largo el pelotazo para Hernández corre para marcar a Chilier sale con Voltero Alloví se va Ecuador al medio está Felipe acompaña de atrás Bolaños pelota con Montero por la izquierda corre Montero enfrente a la marca de Arevalo se lo saca para rematar Montero remató se lo cortero gol 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 ecuatoriano Fidel Martínez Fidel Martínez que buen remate de Montero salvo Luzlera se quedó para Martínez golito para rematar a puerta vacía la banda al fondo del arco sur del olímpico pegó el segundo el segundo para Ecuador el segundo de Ecuador 13 minutos 45 segundos en la etapa complementaria después del remate de Montero ya cuesta porque tiene que acostarse Muzlera la pelota le queda apagada para Martínez que toca y la pone al fondo estamos volviendo a ganar estamos ganando nuevamente y vamos a ver si lo podemos sostener acá hay problemas en la tribuna un hincha uruguayo es un hincha uruguayo que tiene problemas con ecuatorianos la policía de inmediato se activa para que le den seguridad también al uruguayo que está metido ahí entre tanto ecuatoriano Gerardo señoras y señores estamos ganando el partido Eduardo sexto gol de Ecuador en la animatoria primero de Fidel Martínez muy bien a ver Eric Bester y nos vamos al tiempo 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 de juego como se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta y sin dar dos cuentas ahora fueron 15 minutos ya 15 minutos en esta en esta etapa complementaria marcador ya se viene viene el marcador ya se viene Paco Álvarez la voz de oro de Ecuador Paco Álvarez Se iba Felipe le sacó cuate la pelota se va a acabar el partido señores la tiene por izquierda corriendo Roland con el balón Roland quiere meter el centro para acabar y explica de primera Paredes que está para marcar está marcando Paredes corre Marquera corre corre Paredes Paredes con una pelota la mano afuera se va a acabar se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó ganamos el partido ganó el calor ganó Ecuador ganó Ecuador ganó Ecuador ganó Ecuador ganó Ecuador en igual ganó ganó dos a uno señores gran partido gran triunfo de Ecuador hemos ganado hemos ganado tenemos nueve puntos Bester hemos ganado acá merecimos ganar hemos conseguido el triunfo el resto es para Don Ernesto ya hablamos de fútbol la próxima semana señoras y señores ha ganado Ecuador un difícil partido era dos dígame